Hola amigos, la salud de Gabriel Tarriba desde las afueras de Viala, Slatina, una ciudad en Bulgaria. En otro día frío y con niebla, como pueden ver. Ya van, no sé, siete días así con este clima, donde simplemente no ves el sol en todo el día. Y pues la temperatura de unos seis grados. Entonces me he tenido que... Me he tenido que vestir con toda la ropa que tengo de frío. Pero bueno, el día ya está casi a punto de terminar. Allá está el letrero, ahorita voy a pasar el letrero que nos da la bienvenida a la ciudad. Aquí tiene el clásico edificio industrial abandonado a tiempos comunistas. Es algo que he visto muchísimo en Bulgaria y en otros países de Europa del Este. Todas las instalaciones industriales abandonadas o semi-abandonadas. Que nos dan una idea de lo difícil que fue la transición del comunismo al capitalismo en esta parte del mundo. De la noche a la mañana. Pues simplemente dejaron de producir estas fábricas, estas empresas estatales. Al ser privatizadas, pues ya muchas de ellas no eran rentables. Y entonces fueron abandonadas. Bueno, pues vamos a ver si encuentro un hotel rápidamente. Encontré uno en internet ayer. Hotel Skat. Está en el centro de la ciudad. Pero el problema es que no es fácil buscar hoteles en internet aquí en Bulgaria. Porque la mayoría no tienen sitios, sus sitios web no están en inglés. Y entonces, para buscarlos hay que meter en los motores de búsqueda, los términos en búlgaro, en alfabeto cirílico. Y es un tanto complejo. Bueno, más y más de estos edificios de la era comunista. En algunos todavía hay actividad económica, como en ese. Pero en general da la impresión de que vivieron mejores tiempos. Y las casas también. Es impresionante cuántas casas hay abandonadas. Búlgaro es un país que está perdiendo población muy rápido. Ha perdido más de 10, 15% de su población desde 1990. En parte por una tasa de natalidad muy baja. Y en parte por la migración hacia otros países de la Unión Europea. Desde 2007, los búlgaros, como los ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea. Pueden irse a trabajar al país que quieran. Y pues la mayoría optan por irse a países de Europa Occidental. Y claro, ahora es más difícil porque toda Europa está en... O casi toda Europa está en crisis. No sé qué tipo de instalaciones industriales, pero igual se ve abandonada. No veo a nadie. Y es jueves, miércoles, perdón. Son las 3 de la tarde y debería ser hora de estar ahí trabajando. Ah, bueno, es un proyecto con ayuda de la Unión Europea. Como se puede inferir a partir de ese póster. Viala Zlatina es mi tercer destino en Bulgaria. País al que entré hace 5 días. Antes estuve en Vidin. Dos... Perdón, entré en Bulgaria hace 4 días. Estuve dos noches en Vidin. Y ayer estuve en Lomba. Claro, de ahí partí esta mañana hasta acá. Y pues sí fue un día difícil porque otra vez estuve el viento en contra. Desde hace también una semana o más. El viento está soplando desde el este. El viento me está reduciendo la velocidad. Entonces estoy avanzando apenas 18 kilómetros por hora. Cuando debería estar moviéndome a 22, 23 kilómetros por hora. Lo que había estado registrando antes. Ah, bueno, aquí hay un supermercado. Penny. La cadera alemana. Y aquí hay más edificios abandonados o inconclusos. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea. Y francamente se nota porque de los países que yo he visto es el más amolado. Digo, aunque a Serbia tampoco le va muy bien. La verdad. Mucha basura también en las carreteras y las ciudades. No hay mucha conciencia ecológica. Por ejemplo, todas estas botellas y bolsas de plástico ahí. No sé si me estoy dirigiendo hacia el centro de la ciudad. Supongo que sí. Y ya empieza a irse la luz hasta ahora. Apenas 3 de la tarde. Pero ya es... Digamos que en 40 minutos esto ya va a estar oscuro. A las 4 de la tarde. Ahorita a las 3 con 20. Bueno, rápidamente voy a checar el GPS. Para corroborar que estoy yendo bien hacia el centro de la ciudad. Los perros, como siempre, me ladran. Sí. Bueno, aquí en un motel. Pero... No sé. Preferiría irme al centro de la ciudad. Que está hacia allá. Y si allá no encuentro nada, pues ya sé que aquí hay un motel. Ahí está la ciudad. Ya solo me quedan aproximadamente 8 días de pedalear hasta Estambul. Hoy es el 21 de noviembre. Y con algunas paradas que voy a hacer de varios días. En ciudades de Bulgaria. Como Veliko Tarnovo. Y de Turquía como Edirne. Espero llegar a... A Estambul por ahí del 4 de... 4 de Diciembre. Bueno. Bueno, estas escenas... Desde... Viala... Viala Slatina. Yo me despido. Yo abriente arriba y... Seguiré... Más... Más adelante con más videos. Desde Bulgaria. Saludos. Más adelante con más videos.